...esta mañana en el público. Bueno, muchísimas gracias a Ismael, a José Luis, a Miriam, a Cristina por haberme invitado. Gracias por esas chips de morcilla de nubes que no había probado en mi vida y que ayer por la noche me salvaron pero llegué a la habitación. Y bueno, pues es un placer poder compartir con vosotros algunas de las ideas que quería contar en relación al tema de los contenidos de los usuarios. La razón por la que le propuse a Ismael ese tema es porque siempre he tenido una pasión especial por todo lo que tiene que ver con cómo los usuarios nos han ido a transformar y hacer mejor lo que hacemos en Internet. Bien porque nos han ayudado a construir contenidos distintos, han creado ellos nuestros contenidos. La charla que hemos visto ahora ha visto cómo se transforman muchas de las cadenas de valor que tienen que ver con la generación de contenidos en Internet, en este caso en YouTube. Y yo lo que siempre he observado es que, sobre todo en el mundo más periodístico, dentro de las organizaciones de medios, es que hay de partida siempre una cierta reticencia a mezclar el contenido que está generado por un usuario y el contenido que está generado por profesionales más desde el punto de vista periodístico. Y yo creo que no son cosas que sean incompatibles. Y ahí viene un poco la propuesta de la charla. Ahí está. Bueno, lo primero, después de revisar la agenda y con el esfuerzo de intentar no utilizar ningún anticismo, borramos el tema del crimen y ponemos contenido de calidad. Y vamos, os voy a plantear el caso, por ejemplo, de lo que estamos viendo estos días en un crono. Hay usuarios o hay lectores que lo que van a estar haciendo, en este caso, van a la edición online del diario de Guardian y ahí lo que están viendo es un enfoque sobre todo informativo de qué es lo último que está pasando. Esto es, en este caso, es una imagen tomada con Instagram, que es, en este caso, un mensaje más emocional que intenta arrecrecer la soledad o el sentimiento que, en este caso, el pueblo que está viviendo estos acontecimientos lo siente. Entonces, ¿qué contenido tiene más sentido para contar lo que está pasando, en este caso, en Ucrania? Depende de la situación. Al final, para mí, lo que es más importante, y yo creo que estamos todos de acuerdo con esto, es lo que nos tenemos que proponer es cómo conseguimos contar una historia de la manera más interesante posible o de la manera que conecte mejor con la audiencia a la que queremos llegar. Y para eso, pues, tenemos que plantear una serie de cosas. Por una parte, es cuál es el formato que mejor me va a encajar para contar esa historia. Si estoy, en este caso, viviendo la manifestación desde dentro y quiero contar la perspectiva de la gente que está sufriendo, que está, en este caso, siendo testigo de lo que está pasando, pues, igual, en ese caso, una captura instantánea me va a ayudar a contar esa historia o esa perspectiva con más fuerza que alguien que lo está viendo desde fuera de la manifestación. Si alguien tiene un proyecto informativo muy pequeñito y está intentando competir con el análisis político de lo que está ocurriendo en Ucrania, posiblemente, para él o para ella tenga más sentido que, en vez de intentar explicar lo que está pasando en ese momento, en tiempo real, que es donde tienes a todo el fenómeno periodístico cubriendo los hechos, que igual donde se tiene que centrar es en hacer más análisis de los hechos. ¿Cuándo tiene sentido que yo esté reportando o haciendo la información? Y yo creo que la cosa también que nos está pasando, y cada vez más, es en qué momento se va a conseguir esa información, en el sentido de qué formato. Y si yo esa historia la estoy contando para un pequeño dispositivo, el cómo tengo que titular, la fotografía que tengo que seleccionar, y el ritmo y la cadencia del tiempo es muy distinto a la de la pantalla de un ordenador o la de una de la pantalla, una televisión, ya sea en programación lineal o en programación más a... o cuando quiera el usuario, por así decirlo. Entonces, al final, con todo esto, ¿qué es lo que quiero transmitir? Que al final, el debate de si el contenido está generado por un usuario o el contenido está generado por un profesional de la información no es lo realmente importante. Hablando un poco, o reflexionando un poco sobre los fenómenos meteorológicos que nos están rodeando en este invierno, yo soy Santanderina y, por supuesto, estoy siguiendo todos los fenómenos de cómo el mar se está apoderando de lo que era suyo y que durante mucho tiempo hemos ido yendo a esas playas y que se las está llevando porque vuelve a recoger su sitio, hemos empezado a ver tratamientos fotográficos muy distintos. En este caso, no es una fotografía de Santander, pero es una persona que desde Flickr recoge como en este caso otros fotógrafos están observando un fenómeno, en este caso de ese oleaje tan impresionante devorando un zar. Para mí, la fotografía, sobre todo, lo que retransmite es un sentido estético muy fuerte y, por supuesto, una perspectiva interesante. Pero a mí, en este caso, como Santanderina, esta imagen me dice muchas cosas más. Porque es la playa donde lleva cuando era niña y veo, aunque la foto no tenga esa dimensión estética y no tenga la nitidez que tiene la fotografía, las dos están tomadas por usuarios. Pero en este caso, un mensaje que me transmite a mí como lectora o como visionaria de este contenido es muy distinto. Yo creo que es lo importante que tenemos que tener en perspectiva los comunicadores. Cómo cada formato nos va a ayudar a generar una determinada emoción o para conseguir una determinada emoción. Cambio de otro tipo de historias. Yo soy una gran apasionada del tenis y, sobre todo, soy una gran apasionada de este deportista. Y, bueno, pues, final del último campeonato, su victoria al día de janeiro, la fotografía un amor, una fotografía y cartas un montón de felicidad, de razonada, recogiendo el trofeo. Y, por supuesto, también le interesa cómo él, desde Facebook, desde Twitter, está recogiendo en ese momento de emoción, gran padrinista, se sacó una fotografía con Ronaldo, abrazado después de ganar el trofeo. Pero más interesante aún, cómo su club de fans rescata la fotografía, pues, no sé, pues, de alguna hemeroteca o, pues, ya fue un coleccionista, una foto desde hace muchos años con Ronaldo, con un considerable entusión y aspecto. Y, para mí, eso es lo que es muy interesante. Porque, en este caso, yo soy una apasionada de él y quiero ver cómo él es esa victoria y qué es lo que significa para él. Un género muy distinto. Y, en este caso, hace unas poquitas semanas, me he ayudado a Londres. Hay mucha gente que te recomienda, porque el alquiler es muy caro. La gente dice, no, tienes que tratar de comprarte un piso. El piso en Londres es consideradamente caro, pero hay mucha gente que lo que se escompa y se mete en lo que llaman el propio tilán y va subiendo el porcentaje y hay mucha gente que está en esa dinámica. Entonces, pues, ¿yo qué hago? Pues, con mucha gente que está allí, me voy a una edición de un periódico de prestigio, en este caso, Financial Times, me leo qué pasa con los tipos de interés, qué es lo que está en los precios muy altos o no, etc. Pero también lo que me interesa es la perspectiva de un experto en inmobiliaria al que un periodista le hace una entrevista en profundidad para dar los diez consejos principales sobre si se debe, si compras, cómo puedes subirte en esta espiral del comprar para alquilar. O una perspectiva, en este caso, de una usuaria que no es una periodista, pero es alguien que está compartiendo con los usuarios, alguien que se ha comprado una casa me va a contar su historia de por qué ella ha decidido comprarse un inmobiliario. Entonces, yo creo que todo esto, al final, lo que es más interesante, tanto el tema del fenómeno meteorológico como el tema del seguimiento deportivo a Rafael Nadal, en este caso la dirección de la compra de un piso, dependiendo del momento, va a ser muy interesante el formato que se ha generado por usuario o que se ha generado por un profesional y que ese contenido esté más pulido. Y yo creo que el caso de la autofoto de los Oscars de esta semana refleja muy bien todo lo que estamos viendo de cara a cómo las audiencias conectan con un contenido y a veces con un formato que inicialmente no pensaríamos que iba a ser un fenómeno para el demás. Y yo creo que lo interesante de esta foto, además de que este chico, yo creo que es un cantante que me he perdido y que no se ha sacado un grupo no, pero es el hermano de Lupita, la chica que ganó el losca secundario, se voló ahí en medio, bueno, la zona está ahí detrás. Yo creo que lo que es muy interesante de esta autofoto es, por una parte, lo que hace mágico este formato es ese momento, por supuesto, quién lo está sacando, que rompe completamente con un guión más cuadriculado, más planificado de lo que suelen ser las sesiones de los Oscars y las caras de felicidad, que es lo que tienen las autofotos, porque la gente cuando se las está sacando pone todo lo que tiene para salir bien reflejado. Pero luego lo que es muy interesante, que es lo que os comentaba, es que como, en este caso, una imagen que igual no tiene el cuadro perfecto, igual no tiene la definición perfecta y está sacando como móvil, es lo que se convierte en la pieza especial, en la pieza de realidad. Y la otra tercera lectura muy interesante de este elemento es como, pues sí que puede que sea una publicidad encubierta o no, pero lo que es muy interesante cuando tú observas las reacciones de las audiencias, las reacciones de los usuarios, ante en este caso la iniciativa de Samsung, de ese patrocinio de los Oscars, y a muchos les da igual, les da igual el sentido de que vivimos un mundo en el que, como las marcas se comunican con la audiencia, están mucho más presentes. Entonces, de la misma manera que nosotros tenemos que ser críticos, como diferenciamos lo que es una comunicación de marca y lo que es una comunicación más puramente informativa, nuestras audiencias y nosotros estamos mucho más acostumbrados, mucho más acostumbrados a saber distinguir y a saber apreciar cuándo es una marca la que está liderando la comunicación y cuándo es un fenómeno informativo. Y a las audiencias a día de hoy hay algunos a los que les importa, pero hay muchos usuarios que no les importan tanto. Y a veces, a nivel más profesional, ponemos el rito en el cielo, ah, pero si esto era un montaje y tal, y a nosotros me da igual, porque en el fondo aquí te ha quedado un producto informativo muy interesante. Y en este caso, pues la marca ha seguido a utilizar y cómo, en este caso, ganar se lo dice de una manera distinta a lo que es la publicidad profesional. Entonces, al final yo creo que lo más importante que nos tenemos que plantear todos cuando hacemos trabajo en el día a día es cómo podemos hacer esa historia más interesante, el ser siempre muy consistente con cuál es tu voz editorial y qué es lo que quieres transmitir, ya sea que tú cortes más de entretenimiento, que sea más populista, que sea más serio, que sea más elitista, pero ser muy consistente con eso porque de esa manera te vas a enganchar con la audiencia de una manera mucho más consistente. El cómo, precisamente porque tenemos audiencias muy variadas, tenemos audiencias, gente muy joven, gente mayor, gente que busca entretenerse durante cinco minutos y gente que quiere entender en profundidad una temática que estás planteando, cómo podemos crear dimensiones informativas con 140 caracteres, con un vídeo y con otros elementos. Yo creo que también es muy importante cuando queremos contar una historia. Y que reflexionemos siempre que vamos a publicar algo, cuál va a ser ese gancho, cuál va a ser ese diferencial que nos va a ser distintos o mágicos en relación con la otra gente que está publicando la información. La otra cosa que también estamos viendo es cuando estamos publicando contenidos. ¿Cuál es el género o cuál es el estilo que creemos que va a ser más adecuado para lo que queremos contar? Y a veces es una reflexión que tenemos que hacer como compañía o como periodista o como alguien que trabaja en una agencia de comunicación. ¿Cuál es el formato o cuál es el género que va a ayudar mejor a conectar con la audiencia? Y hay que conocer muy bien y saber en un momento determinado comunicar de una manera muy directa y siendo sincero como marca te va a ayudar más a enganchar con la audiencia que no encubrirlo de un análisis y de calidad cuando el usuario sabe perfectamente que eso es una marca de los que transmiten, por ponernos un ejemplo. Y luego ser también, ser un poquito más abiertos en el cómo se está haciendo esa generación de contenidos. Esto sobre todo más a los profesionales de la información que nos estamos metiendo cada vez más en paquetechar, contar historias utilizando contenidos que están generados por esos usuarios. Como contrasto, que la fuente es correcta, que la autoría de ese vídeo es correcta. Lo bueno que tiene la tecnología es que a veces tienes más maneras de ver si eso realmente es verídico o no verídico. Otra reflexión muy importante, el hecho de que no seas tú el que crees que 100% de información no significa que tu labor sea menos meritoria. Y hay gente que precisamente lo que es excelente y en lo que se está destacando es saber filtrar todo ese volumen de información que nos llega y transformar esa historia de una manera más interesante. Y que ese tratamiento de los contenidos sea lo que haga diferenciar las historias que queremos contar. Y yo creo que lo que es más interesante y lo que hace a este mundo caer más apasionante es que necesitamos ser todos más creativos y arriesgarnos más que nunca. Porque hay tal rumen de información y de usuario y todos nosotros estamos ávidos de estar más conectados, de tener más información, entonces ¿por qué me van a leer a mí? Y a veces la gente nos vemos entre nosotros porque sabemos que ese autor es un experto en la materia. Os cuento una nota que nos pasa bastante cuando trabajas en entornos multinacionales. Solemos tener el topicazo, por así decirlo, que una noticia de política que ocurre en España contada por un mexicano no va a saber contar ese ángulo. Eso es una tontería y ha pasado mucho en los mundos periodísticos tradicionales y, por supuesto, pues también en digital. Que al final tú lo que buscas es que alguien sea un experto en la materia. Y que ese experto en la materia ya sea de un tema de política, ya sea un tema de videojuegos, es a lo que la gente va a seguir. Y esa autoría cada vez es más importante porque la gente sabe cuando alguien domina de verdad una materia. La otra cosa que pasa es que a veces publicas en un entorno, en un medio o en YouTube y ahí se genera un ecosistema que hace que tus contenidos se empapen o cojan también el valor de ese medio. Y entonces la selección de dónde estás publicando ese contenido, cómo lo vas a practicar o cómo te vas a hacer con ese medio, con esa plataforma, es muy importante. Y luego la tercera dimensión de por qué tu contenido puede que se salga de lo normal es lo bueno y lo malo que tienen los mecanismos de distribución que hay en Internet. Hay contenidos de grandísima calidad que nadie lee. Y nadie lee, o bueno, lee un porcentaje muy pequeño de la gente. Y está un poco conectada con la charla que veíamos antes, la programación lineal y marcar las audiencias cuando tienes que consumir determinado contenido, eso está desapareciendo. Y a veces donde estás aplicando ese contenido no es el lugar más adecuado y ese mecanismo de distribución no te funciona y desafortunadamente hay gratificadores de contenidos que no salen adelante porque no dominan bien, que es un mecanismo de distribución. Y es muy importante tenerlo tan claro como los otros dos aspectos. Aliarse con los datos, así que quería hablar sobre todo de tres perspectivas distintas. Hay, también yo creo que es un poco el tópico, que cuando estás tratando de información y estás muy obsesionado con el click, a veces te puedes hacer un poco superficial o un poco populista, sin que ser populista sea necesariamente malo. Cuando te consumen mucha gente no tiene que ser algo necesariamente malo. Pero sí que es cierto que con el click a veces podemos jugar y hacernos un flaco favor y no ser estrictos en cuanto a la experiencia o la calidad de lo que estamos publicando. Pero yo creo que lo que es más interesante, y ahora tengo muchas más herramientas para conocerlo, es qué pasa una vez los usuarios que un click en nuestro contenido y ver si podemos ver patrones de consumo que nos ayudan a mejorar esas historias o esos vídeos que estamos publicando. O directamente, hay para determinados casos, donde el click no debe ser el punto de referencia, sino que tenemos que estudiar y entender de verdad que es si la gente vuelve con nosotros, si la gente hace otras cosas alrededor del contenido que estamos publicando. Pero realmente el pasar tiempo entendiendo en detalle qué es lo que hace la gente con lo que producimos, con el contenido que generamos, es muy, muy, muy importante. Y que al fin y al cabo el tema de que el contenido esté generado por usuarios esté generado por profesionales de la información o por periodistas no es lo más crítico, sino que tenemos que ver siempre, según lo que queremos contar, qué es lo que tiene más sentido. Y la última decisión que yo creo que la tenemos todos en la cabeza y la vamos viendo como usuarios, es que en cualquier caso ahora lo que nos tiene que obsesionar no es cómo se ha generado ese contenido, sino realmente es una buena selección para que esa historia sea interesante para nuestra audiencia, sino cómo lo tenemos que hacer para la plataforma móvil y para el entorno móvil. A nosotros nos está pasando, bueno, imagino que a mucha de la gente que está en la sala en meses, no es que pierda las audiencias que tienes en PC, pero la velocidad en la que se te multiplica esa audiencia en el móvil es absolutamente aburrullante. Y todavía no tenemos bien definidos y refinados en cómo contar esas historias con la misma fuerza y con esa misma capacidad del móvil que en el PC. Y en ese sentido, una de las pruebas que estamos haciendo, y es un producto que hemos lanzado muy recientemente, y que además defiende que no es el hombre contra la máquina, sino que en este caso la alianza de una persona con un elemento tecnológico puede hacer que el producto informativo sea mucho más potente, es un concepto distinto de información donde el foco del editor, en este pequeño boletín de noticias, lo que aprovechando en este caso su capacidad y su experiencia periodística, lo que hace es una selección diaria de cuáles son esas siete u ocho noticias más relevantes del día. En este caso, los que han desarrollado el algoritmo, lo que hacen es escanean a nivel mundial la información que encontramos en Internet, fuentes de información, tweets, referencias de Wikipedia, y te hace una sumarización entendiendo los comportamientos del ecuaje, y eso le llega, en este caso, al editor, y el editor hace... Esto es lo que es el listado completo, cuando lo ves en la pantalla del móvil, la primera parte... Esta primera parte de aquí, salvo el comentario destacado, que está seleccionado por el editor, el sumario de ese texto está generado por el algoritmo. Lo que pasa es que luego el editor lo que está haciendo es ver que los átomos de información que están vinculados, en este caso a esa noticia, son los que son relevantes, que la referencia de Wikipedia es la relevante, que las fuentes de información, donde está ubicado en este caso, donde se produce un algoritmo boreal, es la relevante. Cómo buscar esos tickets en profundidad, y cuáles son los cuatro o cinco artículos que le permiten a los usuarios y tienen más tiempo poder profundizar en la información. Y este es el tipo de formatos en los que estamos experimentando, en el que, de nuevo, coges el cómo puedo a un usuario que tiene tres minutos antes de entrar en el metro, y va a tener diez minutos para consultar información, le puedo decir las siete ocho noticias, que en este caso a un periodista le parecen las más relevantes del día, y no solamente le da una lectura de la información, sino le da las referencias que hay al valor de la red. Y es uno de los experimentos en los que estamos intentando ver si conectamos mejor con la audiencia a través del móvil y que no sea simplemente un chorreo de información. Y bueno, pues me imagino que es una cosa que estéis haciendo, pero se los invito, de la misma manera que paséis mucho tiempo observando qué pasa en el ordenador y cómo interactúa la gente con nuestros contenidos, que paséis mucho más tiempo entendiendo cómo es dinámica del entorno móvil, porque de aquí a seis meses, un año, tenemos que seguir inventando estos tipos de formatos informativos, informativos o formatos para contar historias por los que hay ahora no son del todo. La gente va pasando mucho tiempo con el tema del móvil, pero hay mucho por hacer desde el punto de vista del contar historias. Y yo creo que ya va a gollar. Y nada, gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.